Hola Nati chicos, mi nombre es Renata Quiroz, estoy en el pabellón de la fama, este es The Greatest Woman por el colegio St. George School, esta obra trata sobre un hombre que tiene sueños, que quiere prosperar en la vida y que para él nada es imposible, esta obra trata sobre amor, amistad, comunidad, mi papel en esta obra es Caroline, soy la hija del protagonista, mi sueño es ser bailarina, acompaño a mis padres en todos sus logros, ya que los logros para ellos son los logros de nosotros, espero que disfruten mucho esta obra, ya que está llena de felicidad y amor. Mi personaje en la obra se llama Jenny Lin y es una cantante europea que canta ópera, ella es muy famosa alrededor de toda Europa y termina haciendo un trato con el protagonista y hace un tour alrededor de toda América, pero al final hay una ruptura ya que mi personaje se enamora del protagonista que ya está casado. Honestamente es una experiencia que da muchos nervios porque también tengo que cantar, pero al final cuando ya estoy en el escenario me calmo y hago lo que tengo que hacer. Soy Barnum, el persona principal en la obra The Greatest Woman, yo me bailo y canto y estoy muy emocionado. Perfecto, ahora necesito verlo, Perryman. ¿Puedo preguntar cuánto pesas? Esta banda solo es el único que pesa dinero. ¿Por qué estás mirando a Flock, Rubel? Déjame ser parte de todo, comparte tus sueños conmigo. Yo voy a estar interpretando el personaje de Charity Barnum, ella es la esposa del personaje principal y ella comienza como una niña de muy alta clase, pero termina dejando ese estilo de vida para estar con el amor de su vida. La moraleja de este musical es que el amor triunfa y que si sueñas en grande, todo se cumple. Este espectáculo cuenta con la banda en vivo que está compuesta por los estudiantes del colegio y algunos instrumentos son el piano, la guitarra, la trompeta y entre otros. Las canciones que van a estar pasando en el musical son bien movidas y muy divertidas, con ritmos muy pegajosos y yo diría que mi canción favorita es la que yo canto, A Million Dreams. Un buen elemento sobre este musical es que todas las canciones están acompañadas por algún tipo de baile y en este baile todos los estudiantes tienen alguna parte que hacer. Gracias Noti chicos por estar acompañándonos en este musical, espero que les guste. Bye!